Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios Estamos aquí en FIFA Ultimate Team, este es mi equipo, este es el equipo que tengo yo en FIFA Ultimate Team Y bueno pues os enseño un poco lo que tengo por aquí Y bueno deciros que tengo que mejorar algunas cositas Por ejemplo aquí debería de cambiar alguno para poner un español por los laterales Aunque si hoy hacemos esto, pues tenemos una química de un 98% Realmente por esto, porque es un jugador extranjero que no juega en la liga Por eso prefiero poner a Filicueta Y bueno aquí tenemos una serie de jugadores Y a ver que me falta Vale tenemos a Koke, que si pusiéramos a Koke tendríamos... Bueno no, de momento está bien Pues vamos a jugar este partido, nunca había subido un partido de Ultimate Team Y bueno en este momento pues vamos a jugarlo Estamos en una copa de Middles, no sé Midlands, no sé Y bueno vamos a echar este partidito Vale, jugar partido Vale pues vamos a empezar este partidito, vamos a ver Bueno como veis estamos en semifinales, vale, aquí tenemos a Busquets Y bueno pues a ver que tal vamos, que tal jugamos La verdad que ayer estuve fichando algunos jugadores Vale, y aquí no hemos llegado Y bueno estoy fichando más que nada defensas Porque se suelen lesionar bastante Porque les da tirones o algo Porque suelen ser los jugadores que no cambias tanto Entonces ahora he comprado algunos para tener recambios Y bueno es, el partido no es online, vale No suelo jugar online No sé, no me gusta mucho jugar online Este es una, bueno es un torneo de Ultimate Team Online suelo jugar con amigos y demás Pero como veis siempre en mi canal no tengo mucha cosa online A excepción de que juego con amigos y esas cosas Pero bueno vamos a lo que importa ahora del partido Vamos a ver, tenemos a Negredo Y tengo a Fernando Torres también en la delantera No es un gran equipo Bueno es un buen equipo pero no es No hay estrellas tan grandes Pero bueno, tampoco he jugado demasiado a esto Este no se va ¡Ay que cabrón! Necesito a Pepe aquí eh Partiendo la pana ¡Hola! Madre mía me han marcado Me han marcado por tontear eh Voy a tener que ir en serio Vale va va Pero muévete tío Puto Fernando Torres que no se mueve Y lleva el 10 aquí ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡Para atrás no! ¡Pásala antes! Madre mía le doy a pasarla Hace media hora Y me la pasa encima para atrás Al jugador que yo quería Pero antes de que se moviera ¡Coño! Vamos a ver Venga Buena Joder Negredo Estás fallando Venga Isco Muévete Muévete Tú sí Tú sí Ahora sí Ahora sí ¡Qué cabrón! Madre mía ¡Qué buena Isco! ¡Céntrala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Vaya chicharro! ¡Vaya chicharro! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Mira el centro Y qué pasa Le mete aquí para atrás ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Bueno pues ya hemos empatado Menudo 18 Son semifinales Me parece que ha dicho O sea que luego vendrá La final de la copa esta Vale va Vamos allá Otro allí ¡Ay sí señor! ¡Vaya toque! ¡Vaya toque! ¡No! ¡Tío! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Vaya toque y toque! La verdad que no sé Que hace Busquets tan arriba Vamos a echarle aquí Para atrás Cuélgala ahí ¡Oh! ¡Hala tío! No ha llegado No ha llegado Febuli Pero bueno La verdad que no sé Quien fichar por las bandas Jugadores que cuesten baratito Que no cuesten demasiado Porque ahora mismo Tengo poca pasta Me acabo de gastar Bastante dinero en En defensas Que era lo que más necesitaba Ahora tengo una ¡Hala! Y ahora se me ha lesionado Pero... ¿Pero qué es esto? He quedado un tirón ¿A quién? ¿A Isco? ¿Por qué? Madre mía Madre mía Isco Pues... ¿A quién pongo ahora? No sé si poner a... Sí, voy a poner Aquí a Rol García Y lo cambio por Jabalero Vale, ya está Madre mía Madre mía Se me ha lesionado Disco solo No sé por qué Ha sido aquí En la carrera Madre mía Y ahora es que La tienen que devolver Cuando pasa al contrario No me la devuelven Los cabrones Bueno, bueno Llevamos un buen Un buen Tiempo Habíamos empezado perdiendo Pero no pasa nada Venga, va Sac... Uy Se ha calado ahí Se ha calado Vale, 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 vale Buena aquí Vamos, Rol Cabalero Venga, vete, tío Pero corre Fernando Torres No corre Una mierda El cabrón No se mueve Y ahora ¿Qué clase de pase Me das aquí, tío? Macho Macho Torres Vas a durar más poco Yo sé que lo fiché ayer Pensando, digo Que haría algo más Porque Chicharito No me hacía nada Lo tengo en el banquillo Y no me hace nada Chicharito Vale, vale Venga, va Pero muévete tú también, tío Al final A tomar por culo Es que no se me mueven Macho Les estoy dando Para que se desmarquen Y se quedan ahí Dando vueltas Vaya delantera Que tengo Pero bueno Vamos allá Venga Vamos a ver Buena, buena, buena Vale Buena, Fili Cueta Vale Buen toque Madre mía, tío Madre mía Bueno, vamos A ver, a ver, a ver A ver Bien cortada Joder Quítarsela Quítarsela, tío Quítarsela Hola Vaya falto ¿Qué mal van a hacer? ¿Qué mal? Macho No es mal que tengo Un porterazo Aquí A Kiko Casilla Vale, vale, vale Vámonos Madre mía, tío Si es que Hola Pero Madre mía Qué bestias que son Y no pita nada Al árbitro Tío Vale Y ahora pita la media parte Cuando estoy atacando Perfecto Perfecto Bueno, de momento No voy a hacer ningún cambio Vamos a ver por dónde Avanzamos ahora Venga Va, va, va Va, va Nada Desde aquí No vamos a marcar la vida En la vida Venga, tío Tengo una delantera Que no Ni corre Ni hace nada, tío Con decir Que Los jugadores Que más me atacan Son Esta gente Vale, ahora Joder, tío Venga Es que Negredo Ni para dar pases Vale, eh Ni para dar pases Madre mía, tío Y eso que la delantera Sí que la tengo bien 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 La química Y todo esto Joder Perdón Tengo la garganta hoy No sé por qué Venga, va Borja Valero Buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Fernando Torres No me falles No me falles Torres Sí señor Sí señor Torres Sí señor Menos mal Macho No era fuera de juego Porque venían Ha sido un buen pase La verdad Menos mal El que la ha metido Que la ha metido Sí bueno Pero últimamente No es que esté En muy alto nivel Va La que me ha hecho Pero sacar el puto balón Madre mía Qué asco de pases Me están dando No sé qué coño pasa hoy Pero me están dando Una mierda de pases Hay dos jugadores Que me están jugando bien El resto Venga Torres Va solo Va solo Macho Torres Madre mía Hola Skinny Madre mía Pues no sé En qué En qué Esto En qué dificultad Estará Esta competición Pero me está costando Contra esta mierda Equipo No sé Tampoco es que sea Un equipo Demasiado bueno Hostia puta Tío Si es que También es que Mis jugadores Están un poco Para allá Menos dos o tres Que me están salvando Cuatro jugadas Del resto Vámonos Hostia tío Pero sacar ese balón De ahí Madre mía Venga Va 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 Pase Y devuélvela Devuélvela Que buena Que control Voy a control De Borja Valero Guau Ahí es que no podía hacer nada No tenía apoyo Joder 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 Madre mía Hola Menos mal Menos mal Voy a hacer cambios Porque esto no es normal Esto no es normal Voy a quitar a Negredo Porque Negredo No ha hecho una mierda Y voy a poner a Chicharito Voy a quitar a Torres Y voy a meter a Adrián Tomar por saco Ya no lo puedo cambiar Pero está reventado Bueno da igual Con estos dos Queda poquito Lo verdad Por eso Así que Toma ya Mira esto es otra cosa Esto ya es otra cosa Estos si que corren más Aunque Chicharito Nunca me hacía nada Pero aquí por lo menos Ha corrido No como los otros Macho Este chico parece Demasiado cansado ¿Ves? Ahí Ya ha jugado algo mejor Tío Que Negredo Es que Negredo Vaya pases Que me estaba pegando Vaya Vaya toque Que están pegando estos Ahora Guau Ahí la he liado yo Es que fíjate El cambio De movimiento Fíjate tú El cambio Nada más que De moverse Que los otros Ni se movían Eran jugadores De chupo a poste Se ponían ahí Y a que se la pase Nada Yo ni corro Ni nada Vale 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 Venga va Que tenemos el partido Venga Otro bolito Otro bolito No me la líes Tío No me la líes Vamos Buena Que buena Ah Que mal Aquí Más fuerte Adrián Más fuerte Si le ha llegado A dar más fuerte Era gol Tío No iba solo Que buena Que buena Ahora sí Ahora sí Ahora sí Adrián Ahora sí Venga Que golazo Que golazo Si señor Si señor Adrián Si señor Vaya pase Y vaya Vaya disparo Al puesto Contrario Que buena Que buena 3-1 Menos mal Ya sí Ya sí Ya nos Podemos Relajar un poquito Más Ya aunque nos Marquen No perdemos A no ser que nos Marquen dos Seguidos Eso ya sería Brutal Wow Pero bueno Los cambios Me han ido De putísima madre Esos cambios Es que Nada más Ver el movimiento De los jugadores Arriba Es que ha sido También la pérdida De De Isco Ha sido un poco Jodida Del tirón Que le ha dado Pero bueno Vale Que buena Vaya pases Vaya pases Que me están pegando Estos dos Venga chicharito Sí señor Sí señor Chicharito Ole ole Ahora sí Ahora sí Pero que casi la falla Me parece que le ha dado Al palo o algo Ah no 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 Es que lo ha sonado Así en el fondo Vale Perfecto Bueno pues 4-1 4-1 Y quedan dos minutitos Vamos a marcar otro Vamos 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 Venga va 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 Ahora están Están malos Están mal Ahora Están mal Venga Vale Están mal Ahora Después de esos dos goles Hola Pero aquí la pasas Ahora Bueno 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 Vale venga Otro Otro Ah Sí señor Sí señor Olo fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Bueno bueno Era el quinto Era el quinto Madre mía Cómo ha cambiado El partido En la segunda parte Cómo ha cambiado Venga que aún se puede No no Ya no Ya no Ya no podemos Ya se ha acabado el partido Venga la última No ya no Bueno amigos Pues esto ha sido todo Un 4-1 al final Que empezamos perdiendo Y la primera parte Nos costó bastante A partir del segundo gol Y del cambio Que hice en la delantera Ha cambiado todo Pero De una forma abismal Bueno amigos Pues espero que os haya gustado Dadle a like Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto